¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a 24 Horas, el noticiero de los paraguayos. Muy feliz Navidad. Reitero las felicitaciones para todas las familias de este país. Vamos a hablar de lo que pasaba hoy en la terminal central de Nueva York, porque esta fue testigo de la manera en la que apuñalaban brutalmente a dos adolescentes paraguayas. Desde el pasado 26 de septiembre, Ericko Galeano guardaba arresto domiciliario. Hoy obtuvo su libertad ambulatoria, alegando que necesita estar en contacto con la gente. El requisito procesal de que existan nuevos hechos para hacer variar una medida cautelar cuando el procesado tiene una prisión preventiva. Y de la prisión preventiva queremos cambiar a una medida menos gravosa. De los barrios marginales hasta Europa, hoy hablamos de la ruta del cobre. Ya no son considerados como un hecho barcelario como en principio se había considerado. Ahora ya son una conducta criminal de hurto agravado. Hay gente detrás de esto que están acopiando, que están comprando, reduciendo eso, lo producen, lo convierten en pobres y lo están exportando. Fin de semana navideño de extrema violencia. En la Chacarita fue a puro fuego. Según vecinos, que la supuesta víctima le había agredido anteriormente. Con la ingestad de vida alcohólica seguramente se acordó de ese hecho y al cruzar por frente a su casa le realizó los disparos. La víctima está en perfectas condiciones, recibiría a la altura de la pantorrilla. Después de unos días bastante lluviosos, al fin la calma. El cielo está parcialmente nublado según la dirección de meteorología. La temperatura es de 29 grados 8. Y tenemos viento del sur a 13 kilómetros C en la hora. El pronóstico extendido dice que mañana no vamos a tener lluvias, pero después nuevamente se acercan algunas precipitaciones ocasionales, tormentas eléctricas. Para mañana mínima de 20, máxima de 31 grados. Ya el cielo mayormente nublado a partir del jueves, con viento del sur, mínima de 23 y máxima de 35 grados. Desciendo un poco más la temperatura a partir del viernes, si bien la mínima es alta de 27 grados, la máxima no superaría los 34 grados. Vamos a tener calor otra vez. Y hay estudios que demuestran que ver imágenes de lugares fríos automáticamente da frío. Y es por eso, y en eso, se basa la nueva campaña de verano de Brahma, que busca ganarle al calor, esta vez psicológicamente. En la intensa lluvia se llevó consigo un taller mecánico. Esta es en la zona del Mercado 4. Por suerte solo hubo daños materiales. Impactantes imágenes de la forma en la cual quedó el taller de Don Carlos Medina. Años de sacrificio pararon en el caudal del arroyo que cruza al costado de su taller de chapería y pintura. Una llamada alertó sobre lo ocurrido. La lluvia del día de Navidad por poco se lleva hasta vehículos de los clientes. Sí, había un vehículo. Por suerte eso nos llevó, para suerte el dueño también. Y esto, algo que ya pasó antes, me comentaban algunas personas que ya se llegó a cargar, inclusive tierra. Llegamos a cargar ya dos veces, pero ya llegamos a cargar. Pero esta vez con esta lluvia, que ayer fue muy grande, por lo visto, ya no aguantó más. ¿Hay posibilidad de cuantificar los daños, don Carlos? Y la verdad que no sé, herramientas, las herramientas que tenía por ahí, lo que se fue todo. El propietario explicó que las pérdidas son cuantiosas y que cerca de unos 100 millones de guaraníes serán necesarios para levantar un nuevo local. Pero todo pudo haber sido peor si es que uno de los trabajadores seguía su rutina laboral. Por suerte no estaba el muchacho que trabajaba conmigo. Suele quedarse acá y no estaba. Por suerte. Vivimos acá en la oficina que también se vino todo abajo. ¿Tenías documentos, otros artículos? No, la verdad que allá arriba tenemos los documentos, todas esas cosas. Y esta parte es lo que más dañó, ¿verdad? No, capaz no, no llevo nada. Todavía no se comunicó nadie de la gente de la municipalidad, teniendo en cuenta que este es un muro de contención que evidentemente se dio. No, no, todavía no. A pesar de la adversidad, don Carlos avisó a sus clientes que seguirá atendiéndolos a todos con la amabilidad de siempre. Fueron minutos de extremo terror para una pareja en la ciudad de Luque que acababa de cruzar con dirección a la autopista Silvio Petidosi cuando repentinamente en ese puente, cerca de las residentas, me avalan su nombre. Quien sabe con qué intenciones, si bien ese griterío, él deja al descubierto cierta intención de adquirir 2.000 guaraníes. Muy confuso fue este episodio y evidentemente tanto el conductor como la mujer que iba acompañante no sabían cómo reaccionar en ese momento y aceleraron, siguieron la marcha. Siguieron la marcha durante la cual él seguía aferrado al vidrio delantero, al lado del conductor y finalmente fue llevado unos metros hasta que logra ganar el interior del auto y ahí los gritos desesperados de la mujer, los bocinazos. Y así también el momento en el cual el hombre desciende del bus, pide la ayuda de los demás y aparecen unos hombres que finalmente terminan reduciendo al desconocido a patadas hasta que se dio la intervención de la Policía Nacional. Este es el momento en el cual él gana el habitáculo, el lado de la acompañante y fíjense lo que va a pasar cuando desciende el esposo de la víctima, la pareja de la víctima y finalmente ya se da la intervención de más personas que lo reducen a patadas. Y realmente, literalmente, lo redujeron a patadas, forcejeo con el conductor, aparece el de camisillas que directamente le aplica un golpe entre la cabeza y el rostro, aparece este otro hombre que en pellones también logra aplicar algunos golpes y cada uno de ellos que finalmente convierte la escena en una de extrema violencia. Y es que, si bien existe esta frase que nada justifica la violencia, en este caso ameritaba el uso de la fuerza para tratar de controlar a un hombre que aparentemente, según él, en ese momento no estaba en todos sus cabales. Posteriormente fue detenido, identificado, sometido a la prueba del Alcotés, dio negativo, dio negativo, pero posteriormente la gente al reconocerlo, tras la viralización de este video, tras la amplia difusión de este video, comenzaron a aflorar otros antecedentes, como por ejemplo el de exposición al tránsito terrestre, uno más reciente también de amedrentamiento a una mujer, a una familia, y varios testimonios sobre su extremo comportamiento. Él fue detenido, fue imputado inicialmente por intento de robo, se solicitó la prisión del mismo, y atención, que esta tarde ya fue sometido a una prueba toxicológica. En hora de la tarde hemos estado en la clínica forense del Ministerio Público, se encontraba el imputado, acompañado de su abogado defensor, el doctor José Félix Fernández, defensor público del Luque, el médico forense Juan Saldívar, y por autorización judicial de la jueza penal de garantías número uno de esta ciudad, Jennifer Isfram, se extrajo las muestras de orina y sangre al señor Juan Francisco Ortiz Amarilla. ¿En cuánto tiempo habrían resultado, Cristal? Bueno, nosotros entregamos en sede el laboratorio forense, y eso tendría un tiempo estipulado de 15 a 20 días, conforme a los reactivos que se ha solicitado ahora a la presencia de sustancias. En caso de positivo algún tipo de sustancia, ¿eso agrava su condición o podría argumentar la adicción a alguna u otra sustancia? Puede ser también un recurso fiscal. Y no me quisiera adelantar, pero eventualmente la defensa podría utilizar, ¿verdad?, como un medio, efectivamente, hay informaciones de que probablemente soliciten al centro de adicciones algún tipo de estudio y algún tipo de evaluación psicológica y psiquiátrica por ese departamento, por esa dirección, perdón. Bueno, esto es lo más nuevo, además de que el hombre ya fue remitido al penal de Tacubú como medida de prisión preventiva. Y actualizando esta información y con la posibilidad de que exista un argumento desde la defensa de plantear una situación de adicción, ya rápidamente establecemos este contacto en vivo y en directo con Araceli, que está con la pareja afectada. Araceli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Aveiro. Y agradecemos también a Gustavo, Gustavo Gómez, de 30 años, que accedió a hablarnos con nosotros después de este terrible suceso en el cual te viste involucrado vos. Tantos comentarios, tantas repercusiones, inclusive mucha gente capaz cuestionando tu actitud. Pero comentanos, ¿qué fue lo que pasó con este sujeto, Gustavo? Sí, yo primeramente iba a buscarle a mi suegra en la ciudad de Luque, agarrando la rotonda. Y camino a Luque, en este pasillo que sale a Silvio Petirossi, había un auto mal estacionado, que presuntamente es de la persona que nos agredió. Pasando unos metros, esta persona nos tira un objeto en nuestra camioneta. Yo me bajo, le increpo, le empujo, le digo, ¿cuál es tu problema? Y me doy cuenta que el tipo estaba en una situación totalmente, no estaban, si no estaban sus cabales. El tipo me decía, me siento solo, llévame. O sea, yo no sé, mucha gente dice, ¿por qué no le pegaste? Yo no me siento una persona mala cuando alguien me está pidiendo ayuda en primeramente ya pegarle. Primeramente, sin saber la situación de él, sí le empujé. Luego, cuando me di cuenta de su situación, decidí no seguir. Le hablaba, le decía, te ofrezco mi ayuda, vamos a llamarle a tu familia, vamos a hacer bien las cosas. En eso, en un momento, logro sacarle de mi auto, me subo a mi vehículo, arranco, me voy, el tipo se abalanza sobre mi vehículo, se va al lado del copiloto junto a mi esposa y empieza a decirle, me siento solo porque ustedes nomás son felices, porque yo no. Yo acelero, ¿verdad? Mucha gente critica, ¿por qué no aceleraste más? Si yo aceleraba, esta persona se caía bajo mi rueda, yo iba a estar ahora preso y no él. Yo iba a estar imputado y no él porque nuestra justicia le defiende al victimario, no a la víctima. Y entonces, sí, no acelerar más, frene. Cuando iba a reaccionar, cuando ya le iba a sacar al tipo de ahí, todas las demás personas ya le estaban pegando y yo no le veo el sentido de, de repente, pegarle a una persona que está drogada, que no te hace más hombre pegarlo, ¿no? A una persona que está drogada, tirada en el suelo, pero ya no había sentido. ¿Qué fue lo que él arrojó? En el primer encuentro que tuvieron, ¿qué arrojó? ¿Las ventanillas del vehículo estaban bajas, ingresos? Las ventanillas de mi esposa estaban a un tres cuartos abiertas, hubo muchos reclamos porque tenía abiertas su ventana, es decir, ahora ya no podemos estar con la ventanilla abierta. Entró por un pequeño espacio esa llave del señor, lo primero que se me ocurrió fue ir frenando, en eso viene este señor corriendo, yo sin saberme bajo, le increpo, ¿por qué hiciste eso? Y ahí es donde me percato que él no estaba en sí, entonces no valía la pena pelearse con alguien así, ¿verdad? No le veo el... ¿Te devolviste las llaves? Por eso él corrió otra vez. Le devolví sus llaves y ahí es donde le hablé, vamos a buscarte ayuda, o sea, en ese momento no la había agredido a mi esposa ni nada, yo traté de ayudarle, porque a mí me enseñaron que cuando alguien necesita hay que estar ahí, ¿verdad? No ser indiferente con alguien que está mal, ¿verdad? En eso él se calmó, se fue. Luego cuando volvió, sí, ya vino agresivo en la ventanilla. Ahí comenzó a grabar tu esposa. Ahí comenzó a grabar mi esposa y tampoco podía pegarle ni hacer nada manejando, podíamos haber causado un accidente, había otros autos. En esa situación no se me ocurrió más nada que tapar la calle, bajarme, directamente volver a atajarle, y en eso ya todo el mundo ya le redujo a la persona para que estaba en una situación, como te digo, que no estaban sus cabales, es así. Pasado 24 horas de esto, ¿cómo se quedaron en shock en ese momento? ¿Pasaron tantas cosas por tu cabeza? Sí, más que nada mi esposa estuvo muy mal esa noche, no quería salir. Ya ahora estamos más tranquilos, sabemos que el tipo ya está en la comisaría, ya está en Tacumbú. Lo importante es que no le liberen a esa persona antes de darle un tratamiento. Si tiene un problema neurológico, darle un seguimiento. Si tiene un problema con las drogas, darle un seguimiento. No soltarle ya mañana a esa persona, porque podía ser una señora embarazada, podía ser una señora joven sola, ¿verdad? Y así ojalá que se pueda hacer justicia y que ojalá le ayuden al señor a recapacitar, ¿verdad? ¿Había vehículos en frente de tuyo, por eso no aceleraste, trataste de calmar un poco la situación con él, alrededor de usted había mucha gente? Cuando yo traté de irme, como te dije, cuando logro yo persuadirle a él, sin los golpes que se vaya, traté de irme. Luego él salta sobre mi vehículo y luego pasa a la ventanilla de mi esposa. En eso, yo no puedo pegarle a alguien cuando estoy manejando. Y tampoco puedo acelerar y que esa persona se caiga bajo mi rueda y luego tener en mi conciencia que le maté a alguien o pasar Navidad en la cárcel. Porque en este país, por más que el otro te haga algo, si vos te defendés, muchas veces te vas preso. Hasta que se esclarezcan las cosas. Yo tengo hijos, tengo familia, tengo una empresa que no puedo quedarme sin trabajar, sin mantener a mi familia. Entonces, frené, no aceleré y me bajé como para poder volver a solucionar la situación. Y en eso ya, gracias también a la gente que vio, le redujeron al señor, ¿verdad? Es así. Pero comentando un poco, Gustavo, los momentos previos y lo que veíamos en las imágenes de estos videos, Alexis, de la audiencia, ya era el segundo encuentro con este sujeto. Ya en la primera ocasión, él estuvo relatando lo que tuvieron que atravesar con este hombre. Sí, realmente escuchábamos detalladamente ese relato. O sea, la historia se parte en dos partes. Y perdón que sea redundante en eso específicamente. Ahora bien, algo que me llama la atención, ¿dónde comienza él a intentar establecer esa conexión con la pareja? ¿Ustedes estaban sobre qué calle? ¿En qué momento te percataste de que él estacionó mal su vehículo y que capaz necesitaba ayuda? No, no. Yo me percaté que el vehículo estaba mal estacionado sin saber que era él. Al hacer la rotonda de Madan Lynch para irte camino a Luque, hay un pasillo que después sale a ciliopetirosis. En ese pasillo estaba un vehículo negro donde te dificulta pasar entre dos autos. Pasé yo, pasamos como los demás conductores y 10 metros después cuando termina el viaducto es ahí donde él tira la llave en el principio. Yo sigo manejando hasta la parada, freno ahí y él viene corriendo hasta nosotros. Ahí me, como te comenté, me bajo, le increpo, le digo, ¿por qué haces eso? Y cuando me percató que una persona que no estaba en sus cabales, lo que me nació fue ayudarle primeramente a esa persona. ¿Qué le decía, Gustavo? ¿Qué le decía? Me decía que se sentía solo, que si por favor le podía llevar. ¿Me dijo dónde? No, me dijo dónde, que por qué ese era mi auto, por qué no podía ser su auto, por qué ley, ese era mi auto. Y yo le decía, y es mi auto, señor, no sé, no me pegó, no me empujó, me hablaba. Entonces, ¿cómo yo puedo reaccionar por alguien que no me está atacando? ¿No me hace más hombre pegarle a alguien que está mal o no, verdad? Claro, o sea, incoherencias. En una parte del reporte policial o cuando conversábamos con las autoridades, Gustavo, él había mencionado antes la comisaría que estaba buscando a la novia o algo así. Te argumentaba ciertos problemas sentimentales. ¿Dijo algo cuando estaba en la ventanilla? No, no, a mí personalmente no me comentó nada. Las únicas frases que yo recuerdo son esas, que me siento solo, que si por favor le podía llevar, si no podía hacer su auto. A mi esposa le dijo, yo quiero ser feliz también como ustedes, hasta ahí, sin agredirle a nadie, sin hacer nada, que amerite pegarle a una persona que está mal, verdad, no sé. Luego, sí, al momento de que se colgó por mi auto y que le empezó a querer bajar a mi señora del auto, sí, ya se volvió agresivo, pero tampoco podía, como en los comentarios dijeron, ¿por qué no aceleró así de vuelta? Si yo hacía eso, yo iba a estar preso, ahora sí él se caía. Si te vas a guiar por lo que dice la gente, ¿realmente vas a hacer el valor de la película siempre? No, claro, no le iba a dar, si le pegaba, iba a ser, ¿por qué le pegaste a alguien que estaba mal, verdad? Luego dijeron que era el amante de mi esposa, que le estaba buscando a mi esposa, muchos comentarios, y más nada, por eso, quise, acepté la entrevista. Como para decir, no le conocemos, nunca le vimos, no sé por qué esto está así el señor, así. ¿Cómo está tu esposa ahora después de todo esto? Porque es traumática la situación. Hay mucha exposición. Sí, hay mucha exposición. Ella personalmente no quería que demos entrevistas, no quería para proteger nuestra identidad, pero, como te digo, quise salir a aclarar que no le conocíamos al señor, que no le pegué porque no me hace más hombre pegarle a una persona que está drogada, que no me está haciendo daño, hasta el momento que sí empezó a violar mi privacidad, al entrar en mi vehículo, ya fue tarde porque los demás también ya le estaban pegando. Y pegarle a un tipo que ya está, como le dije yo al fiscal, yo otra vez le defendí para que no le sigan pegando, porque este señor, en su locura, dijo que yo le pegué. Por suerte hay millones de videos y comentarios que dicen que no le pegué, pero el señor en su declaración dice que yo le pegué. Y anteriormente, en el primer encuentro que tuve con él, sí le empujé, sí le increpé, pero cuando me di cuenta que es una persona que no está en su cabal, no me nace pegarle a alguien así, no sé, si eso me hace maricón o si eso hace que, no sé, ya me llamaron de princeso, niño de papi y de todo, si eso me hace, para mí me hace ser buena persona y ya está, ¿verdad? Gustavo, gracias y mucha fuerza a vos y al matrimonio, porque fue un momento muy difícil, gracias. Sí, dale, muchas gracias, hasta luego. Ara, muchas gracias por este contacto. Muchas gracias, dale. Gracias, Ara. Dale, dale, acá nos despedimos de él, ¿verdad?, porque se tiene que retirar. Está en la misma camioneta, ¿no? Hasta luego, dale. Esa es la camioneta. Ahí está, esa es la camioneta, la misma camioneta, sí, la misma camioneta. Ni un rasguño, ¿eh?, a pesar de todo el ajetreo y que el hombre se colgó por la camioneta. Ara, muchas gracias, será hasta el próximo contacto. Hasta luego. Según vecinos, que la supuesta víctima le había agredido anteriormente. Con la ingesta de vida alcohólica, seguramente se acordó de ese hecho y al cruzar por frente a su casa, le realizó los disparos. La víctima está en perfectas condiciones, recibiría a la altura de la pantorrilla. Bueno, mucho debate acerca de cuáles son las vacunas que necesitamos hoy en día para viajar al exterior, especialmente a países de la región que tienen ciertas restricciones en cuanto a su sistema sanitario. En el caso de Brasil, que registra por lo menos en verano la mayor cantidad de visitantes que provienen de nuestro país, tenemos que decir que ya es acostumbrado el pedido de la vacuna contra la fiebre amarilla. Esta vacuna en particular es una que se aplica una vez en la vida y que sirve ya de inmunidad para toda la vida prácticamente, es lo que dice Salud Pública. Mucha gente no está segura y se pone la dosis dos o tres veces. El intervalo mínimo es de por lo menos dos semanas. Pero escuchemos más detalles acerca de esta vacuna en particular. La vacuna fiebre amarilla tenemos disponible en todos los centros vacunatorios del país. Estamos hablando de más de 1.446 vacunatorios. Importante mencionarle a la población que una dosis te confiere protección de por vida, según los últimos estudios. Entonces, si uno tiene forma de cómo demostrar haber recibido esta dosis, entonces, si tiene la tarjetita, acude a un vacunatorio y solicita la transcripción de su certificado de vacunación al sistema de registro de vacunación electrónica. Entonces, va a tener la facilidad de descargar el certificado electrónico desde el portal de gobierno ya con la traducción al inglés y con código de barra y QR para verificar la autenticidad. Bueno, y varios países de nuestra región justamente son los que exigen este tipo de inmunidad para ingresar a su territorio. Por ejemplo, Brasil también pide Bolivia, Perú y Venezuela. Un tema muy importante también, ¿cuál es la restricción con respecto a aplicarse nuestra vacuna? Teniendo ya una dosis por una vez en la vida, se pide a estos pacientes que ya no se vuelvan a aplicar la vacuna porque el objetivo es llegar a más gente. La vacunación feta amarilla era, había una revacunación cada 10 años. Si pasa un intervalo de cuatro semanas, o sea, un mes, no había ningún problema. Pero en lo posible tratamos de evitar la revacunación para optimizar primeramente la utilización del biológico y también ya que se ha demostrado que una dosis te confiere inmunidad de por vida, entonces estamos apostando a esa evidencia científica. Los niños es muy importante verificar el esquema de vacunación de acuerdo a la edad. Por otro ejemplo, niños menores de un año es muy importante que tengan al día su dosis de vacuna contra la rotavirus, que es justamente causante de casos de gastroenteritis. Estamos hablando de vómitos y diarreas, entonces imagínate ir de vacaciones y tener este problema de salud en los niños va a ser muy complicado, entonces también tenemos vacuna contra la neumonía y la meningitis y otitis media. También vacuna contra el sarampión es muy importante. Estamos hablando de que uno de los destinos preferidos es Brasil y Brasil acaba justamente de salir de una epidemia muy grande de lo que es sarampión. Y el sarampión en niños no vacunados puede ser muy severo, incluso producirle neumonía, meningitis. Entonces tenemos esta protección para estos niños. El requisito procesal de que existan nuevos hechos para hacer variar una medida cautelar cuando el procesado tiene una prisión preventiva. Y de la prisión preventiva queremos cambiar a una medida menos gravosa. Y la festividad de Navidad se vio bruscamente opacada en la zona de Remancito. Las fuertes tormentas literalmente los dejó bajo agua. Emergencia, a ver si emergencia nos hace caso. Vamos a ver si atiende un poco a emergencia. Hoy el 26 de diciembre, ahora es inundada con la lluvia, con la tormenta. En nuestras casas ya está entrando todo, agua por todos lados. Necesitamos ayuda, por favor. Suena y suena y suena. Sigue sonando. Esta llamada es gratuita. Esta llamada es gratuita. Este fue el pedido de auxilio desesperado de familias del barrio San Isidro de Remancito, cuyas casas se inundaron a causa de las tormentas que afectaron la zona durante la Navidad. El problema ya viene de años. Ninguna respuesta de ningún lado. Yo llamé desesperadamente porque veía las camas de la criatura flotando en el agua. ¿Por qué se da esto? ¿Cuál es el problema? Acá está. O vos abrí, que hay cuacos, cunieta, coape. Hay cua, ahí se madenapa, va a irse acuepa, sin que venga un ingeniero. Mami, no hay cua, 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 no hay cua. ¿Cuata coape? Coape, la goja, acá pasa el agua y viene acá. ¿Y de gordapam? Acá, acá, sí, ahí pasa el agua y se va hacia acá el agua. ¿Acá no existe el camino cuando llueve? No, 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 apenas por ahí. Familias como la de Sonia tuvieron que ser ayudadas por Simeona y otros vecinos para resguardar a sus hijos de la inundación. Hasta acá entré y he visto. Vos sabés que hasta acá estaba el agua. Yo no miento, acá, acá, y ellos saben, hasta acá estaba el agua. En el ropero el agua, las criaturas estaban, uno allá, otro estaba sobre la silla, ahí. Todo sobre la cama. Todo sobre la cama arrasó el agua. Ayer venían de ella, entre mis vecinos empezaron a abrir con palas asadas y así se fue más o menos el agua. Pero pensan de hoy, peicó todo el tiempo así. Bueno, una vez que se llena la canaleta, a mí, ya me está todo. Además, denuncian que la intendencia de Villa Ayes envió apenas un tractor. Ya con los problemas, a ver tu yu, iba a ir a las calles, nunca nos arreglar, y que es. A los políticos, ¿cuál hago yo cuando llueve en esta espina? ¿Habrá en agua, o la pepa, o la pepa? A la oca, tú no vas a arreglar, ahora es la calle. ¿Cómo vamos al lado del tractor? Tractor. ¿Habrá en agua, oye? Acá, acá, uno, veinte, treinta, y que actúa. Porque si no, no vamos a ir, y que es. Nos vamos a ir, y que es, porque el intendente, nos movieron la plata, nos vamos a ir. ¿El intendente oí, je, je, je? De personas, decían las yurubinas en tu, por las personas allá. ¿Para qué je, 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 je? La intendente, dije, la plata no es, pero no nos va a ir, nada está, pero nada, ya. En las inmediaciones funcionan varias empresas a las que los vecinos solicitan cuanto menos que colaboren con cargas de arena para rellenar algunas viviendas, ya que las autoridades locales no los escuchan. A los señores intendentes, consejales cué la penderoga, que bajo lujo, bajo aire, que me va todo protegido. En pleno Navidad. Ya no son considerados como un hecho baratelario, como en principio se había considerado. Ahora ya son la conducta criminal de hurto agravado. Hay gente detrás de esto que están acopiando, que están comprando, reduciendo eso, lo producen, lo convierten en pobres y lo están exportando, ¿verdad? El jueves de la semana pasada, ya les hablábamos de la orden dictada por el juez Edgar Rivas de llevar a subasta de rematar la estancia Cielo Azul, un establecimiento de casi 100.000 hectáreas que se encuentra en el departamento de Concepción. La propiedad pertenece, según la Fiscalía, al jefe narco Luis Carlos Darrocha, alias Cabeza Branca. El inmueble, actualmente administrado por la Sena Vico, está valuado en 18 millones de dólares, pero un banco de plaza inició una ejecución hipotecaria para recuperar sus casi 4 millones de dólares entregados en crédito a una empresa que está relacionada al narco recluido actualmente en el Brasil. El juez, en su fallo, consideró que sobre la estancia pesa, o sea, en realidad el magistrado no consideró que sobre la estancia pesaba una prohibición de innovar y de contratar, pero hoy revió su decisión luego de que la Sena Vico planteara un incidente de exclusión de bienes y vamos a mostrarles justamente ese documento que hoy, de vuelta, firmó el juez. Esta es la orden de no innovar que pesa sobre esa estancia. Cielo Azul que se encuentra en el distrito de Paso Barreto, departamento de Concepción. Prácticamente 6.000 hectáreas. Vayamos al segundo documento, que sí, ya, hoy, aquí está. Juicio sobre ejecución hipotecaria. Ordenase, dice el juez Rivas, la suspensión de la subasta que ha sido fijada para el día viernes, 29 de diciembre, a las 15 horas. ¿Por qué levanta, deja sin efecto esta orden de remate? ¿Por qué suspende? Debido al incidente de exclusión de bienes deducido por Sena Vico, cuyo asesor jurídico decía que una vez comisado este inmueble, valioso, por cierto, en favor del Estado, y una vez que se proceda a su venta, el banco que le dio este millonario crédito a la organización liderada supuestamente por Cabeza Branca va a recuperar su dinero. Nosotros entendemos, obviamente, que el tercero tiene interés en recuperar su deuda, pero es una situación bastante delicada por la que atraviesan tanto estos bienes como las causas penales, precisamente la complejidad que requiere justamente una investigación de lavado de dinero. Y nosotros en nuestro juicio también nos hemos presentado con las mismas manifestaciones, y otros juzgados sí, evidentemente, han decidido, digamos, posponer la continuidad de esas ejecuciones hasta tanto se decía en el ámbito penal, si es que esos bienes van a ser comisados o devueltos, digamos, a sus deudores. Esa estancia nomás vale 18 millones de dólares aproximadamente, y la deuda es de 3 millones 390 mil dólares. Ahí tenemos que recordar que según nuestro ordenamiento jurídico, en caso de que no haya, por ejemplo, postores de una subasta en el ámbito civil, el inmueble se adjudica en su totalidad por el valor de la deuda al acreedor. Es decir, que ahí acordate un poco que yo te había dicho que se había hecho un edicto de remate con la observación de que ese bien no iba a poderse disponer. Es decir, ahí ya se eliminan muchísimos postores. Y hablando precisamente del comiso de bienes pertenecientes a integrantes de organizaciones criminales, tenemos que hablar ahora de Darío Messer y de su hijo Dan Wolf, porque hoy terminó el juicio para justamente que el Estado se hiciera cargo, se hiciera dueño de todas estas pertenencias de los Messeres. Por unanimidad, un tribunal de sentencia compuesto por Claudia Cristioni, Yolanda Morel y Jesús Riera ordenó el comiso de los bienes pertenecientes a los Messer, a Darío y a su hijo Dan Wolf. Y de esta manera, el Estado se hace, se convierte en dueño de las empresas Matrix, Realty S.A., Chai S.A. y Pegasus Inversiones, además de hacerse dueño de una aeronave de acciones, valores, cabezas de ganado por al menos 150 millones de dólares. A todo esto hay que sumarle cuentas bancarias, en una de ellas unos 5 mil millones de guaraníes y en otra, en dólares, por un total de 2 millones. En total, según los investigadores, 150 millones de dólares en favor del Estado paraguayo. Una vez que quede firme este fallo, la Sena Vico podrá disponder de todos estos bienes y proceder a su venta a través de una subasta o un remate. La Sena Vico Fechas últimas en las que registramos muchos hechos de delincuencia, robos, atracos, hurtos. Ahora, uno más en el este del país. Elba nos cuenta los detalles. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Mercedes. Muchos hechos de robos. En este caso, los delincuentes se apoderaron de los surtidores en el Alto Paraná. El primer caso fue un hurto millonario en Hernandarias cuando un delincuente ingresó por la ventanilla del local de un surtidor y se llevó aproximadamente 160 millones de guaraníes. Ya al filo del mediodía de esta jornada también dos motochorros asaltaron un surtidor en el kilómetro 10 de Ciudad del Este de donde se alzaron aproximadamente 60 millones de guaraníes. Son dos atracos que se registraron en esta jornada en el Alto Paraná en dos surtidores. Escuchamos lo que decía el comisario Hugo Velázquez referente al hurto millonario ocurrido en Hernandarias. Una estación de servicios específicamente en el lugar personas ingresaron en horas de la madrugada noche madrugada en donde se hurtaron de la suma aproximadamente de 150 a 160 millones de guaraníes. La víctima Lilian del Carmen Vera González la propietaria denunció esa suma de dinero en el lugar hay circuitos cerrados que indican de que solamente una persona ingresó traía una escalera por la espalda ingresó por una ventanita que está al lado del sanitario violentaron una caja fuerte donde estaba el dinero en el objetivo. Aparentemente serían personas que conocen el interior podemos decir comisario y sí de hecho que tenían las informaciones correspondientes de que había dinero en el lugar ya que ingresó y directamente trabajó por la caja fuerte tenía las informaciones de que nadie estaba también no que no cuenta con personal de guardia de seguridad y que nadie estaba en el lugar no conozco específicamente el movimiento de la estación de servicio pero de hecho que estaba cerrado la estación de servicio esa ventanita por la que ellos ingresaron es una ventanita que estaba abierta o ellos rompieron la ventana violentaron también para ingresar estaba cerrado pero ese lugar violentaron también para ingresar en imágenes de circuitos cerrados se observa el momento en que los delincuentes llegaban a bordo de un vehículo bits blanco en este caso en Hernandarias y uno de ellos con una escalera a cuestas sube ingresa por una ventanilla y luego violenta una caja fuerte y se apodera de 160 millones de guaraníes en el otro caso ocurrido en el kilómetro 10 en este surtidor dos motochorros ingresan fuertemente armados y reducen al gerente y a otra funcionaria la funcionaria incluso le agarra de los pelos le arrastra y se apoderan de aproximadamente 60 millones de guaraníes son dos hechos importantes que ocurrió aquí en el este del país lamentablemente los delincuentes volvieron con todo después de navidad para apoderarse de los surtidores por otra parte tenemos un caso de piratas del asfalto ocurrido ya en horas de la tarde de esta jornada en el kilómetro 20 de Mingahuasú específicamente sobre la ruta dos varios comerciantes estaban a bordo de un vehículo yendo de ciudad del este con destino a Asunción ellos fueron interceptados por varios delincuentes que estaban a bordo de un vehículo y también fuertemente armados pensaron que estos coreanos tenían dinero en efectivo sin embargo según mencionan las víctimas estos delincuentes se llevaron apenas dos bolsas que contenían ropas deportivas según comentaron escuchamos lo que decía la víctima en este caso uno de los orientales no no son montos altos solo que como dijo nosotros trabajamos solo en digital ahora para evitar todo esto solo que se equivocaron pero pensaron que teníamos dinero físico y asaltaron ¿dónde se dedican exactamente? todos somos vendedores de ropa nomás ¿de qué empresa son? la empresa hay varias empresas ¿de Asunción? sí, de Asunción ahora estaban de compra en Ciudad del Este entonces iban camino nuevamente a Asunción sí, así mismo ¿no les hicieron nada, nada solamente llevaron toda la presencia? no por suerte no solo esas tres bolsas llevaron ¿cuántas personas están a bordo del vehículo en el que viajaron? tres personas vimos incluso videos del momento del asalto bajaron estas personas fuertemente armadas sí los seis cinco estaban armadas y uno estaba en el auto que tenían que para irse rápido ¿no? ¿usted vos crees que erraron de objetivo? sí, erraron ¿tú no? erraron Richard lo que decía en este caso Richard Kim una de las víctimas él menciona que no lograron llevar los delincuentes dinero en efectivo sin embargo llevaron dos bolsas que contenían ropas deportivas que ellos llevaban justamente de Ciudad del Este luego de este asalto los delincuentes abandonaron dos vehículos el primero incineraron y el otro abandonaron y siguieron con la huida estos delincuentes escuchamos lo que decía el comisario Jorge Vidallet el jefe de investigaciones después del hecho sucedido fueron interceptados por un vehículo aparentemente la marca Kia Cardival descendieron de ese vehículo aproximadamente cinco personas con arma de fuego en mano intimaron al conductor del vehículo a que descendiera verdad después apoderados de la llave quitaron la llave del contacto y empezaron a buscar en todo momento exigían dinero donde se encontraba el dinero y ellos manifestaron no poseer ningún dinero inclusive algunos fueron golpeados con una culeta del arma después abrieron la parte de atrás y se apoderaron de algunos bolsos que había después de este hecho los delincuentes llevaron el vehículo que utilizaron incineraron hasta en el kilómetro veinte y supuestamente fueron también buscados rescatados en un Toyota Noah que andó lejos de acá en el kilómetro dieciocho supuestamente descendieron de ese vehículo y nuevamente ingresaron en esa zona bojosa lo que decía el comisario Jorge Vidallet en este caso el jefe de investigaciones luego de este atraco digamos fallido por parte de los delincuentes que realmente actuaron con mucha aparatosidad en contra de estos comerciantes coreanos que estaban trabajando vinieron a llevar mercaderías de Ciudad del Este a Asunción error de cálculos definitivamente porque para que sean muchos en un vehículo después huyen en otro vehículo incendian el auto evidentemente que el botín pensaban que era importante y no lo fue bueno una navidad ahogada para ellos gracias Selva totalmente Mercedes muchas gracias a ustedes hasta luego la navidad se tiñó de sangre en el Alto Paraná por ejemplo en la zona de Itácre una mujer indígena fue atacada a puñaladas por su ex concubino falleció mientras que en Puerto Indio otra mujer fue atacada por su concubino y tuvo que pedir auxilio a la policía que el autor fue su concubino una mujer de 45 años fue atacada brutalmente por su concubino recibió varias heridas cortantes y tuvo que correr hasta una dependencia policial para poder salvar su vida los agentes la socorrieron hasta un centro asistencial en la localidad de Puerto Indio tenemos también una tentativa de feminicidio la víctima se trata de la señora Victorina Gladys Mendoza 45 años de edad quien recibió varias heridas de arma arma blanca quien manifestó le manifestó a su hijo que el autor fue su su concubino de nombre Aldo Ramón Moreira 58 años de edad quien se dio a la fuga hasta el momento no se sabe nada del autor la víctima fue auxiliada por sus familiares y vecinos hasta la comisaría de Puerto Indio en donde los intervinientes los trasladaron hasta el centro asistencial de Baracayú durante la noche buena un hecho de feminicidio ocurrió en una comunidad indígena la policía nacional recibió el reporte del asesinato de una joven de 33 años en mano de su expareja quien tras cometer el hecho intentó fugarse pero fue detenido tuvimos un caso de feminicidio en la ciudad de Itakeru del casco urbano 20 kilómetros aproximadamente de una comunidad indígena se trata de en este caso la víctima se trata de Ana Bella Duarte de 32 años de edad quien acusó una herida producida por arma blanca tipo cuchillo carnicero en este caso según los intervinientes en la parte posterior del tórax quien le causó la muerte la víctima fue socorrida por sus familiares hasta un centro asistencial las circunstancias se desconoce como se dio esta situación sí la misma fue auxiliar por sus familiares hasta el centro de salud de Itakeru que el reporte que recibimos nosotros llegó ya sin signos de vida en el lugar el actor en este caso se trata de su ex concubino de nombre y de Lin Portillo Esquivel de 33 años de edad el motivo o la causa no se sabe los números de víctimas de feminicidios van en aumento en el Alto Paraná reaparecieron los asalta ATM los asalta cajeros o quienes por lo general intentan hacerlo y hasta ahora sus intenciones se vieron frustradas supermercado ubicado en Fernando de la Mora zona norte específicamente sobre la avenida Mariscal López una zona muy concurrida no era muy tarde el domingo no era de madrugada de hecho ni siquiera habíamos iniciado otro día todavía seguía haciendo el ferido a 25 cuando a bordo de una camioneta de la marca Kia Sportage llegaban los delincuentes cuatro aparentemente descendieron se escuchó una explosión y después se escucharon masajos rápidamente se logró dar aviso a la policía nacional y esta intervino la alerta a través del sistema 9-11 las 22 horas aproximadamente inmediatamente el personal del motociclista se constituyó al lugar y conversó con un encargado del local que le manifestó que escuchó una explosión prácticamente en el lugar y ellos observaron que se rompió en este caso la puerta del blinde del lateral que se encuentra con la puerta lateral y intentaron violentar el cajero que está en el lugar tres sujetos según manifestación de personas que estaban en las inmediaciones que llegaron en el lugar a bordo de una camioneta Kia tipo Sportage color negro ¿Ataron el cajero o no llegaron a atar? No llegaron a atar el cajero presumimos nosotros que llegaron con maso intentaron violentar el cajero y al sonar la alarma en este caso que hay en el lugar ellos optaron en retirarse rápidamente de la zona ¿O sea que no iban a tirar sino romper el cajero? Presumimos nosotros con la manifestación que recibimos de parte de personas que observaron el hecho y nos dijeron que ellos al sonar la alarma inmediatamente aboraron la camioneta y se retiraron del lugar Y a propósito de cajeros Mercedes Almada de un intento de robo vamos a un simple vandalismo madrugada mañana del 25 después de haber tomado del 24 después de haber tomado unos cuantos tragos empezaron temprano fíjate que es el 24 y 5.46 de la mañana porque estaba domingo domingo de mañana no del 24 al sábado víspera noche buena domingo y el domingo ah domingo perdón 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 parece que hubo ya tengo dudas quién fue el que consumió pero obviamente estaban volviendo de una noche de muchos tragos ya zigzagueando verdad porque uno inclusive caminaba al costado de la ruta y de onda Alexis mira de onda de onda reventó este el vidrio templado el vidrio templado que estaba abierta la puerta evidentemente de un cajero automático que estaba en un local comercial ahí vemos que es una planta distribuida de gas una tienda de conveniencia que aparentemente o estaba cerrada o no estaba el guardia ahí porque es de las tiendas de 24 horas pero por lo general esas no tienen guardia una patada que revienta bajo la atenta mirada de sus amigotes y se ríen claro porque era como una picardía para ellos y se ríen lo toman como una aventura lo toman como apenas caminaban uno atajaba al otro si será que le dijo desafío que vaya a patear no lo vas a hacer mira que vos estés bajo los efectos del alcohol no indica que él no está consciente de lo que está claro que está consciente uno puede estar bajo los efectos por estar borracho pero vos sabes perfectamente lo que es bueno y lo que es malo pero muchos cuando toman demasiado borran cassette como se dice pero uno sabe pero nunca perdés todo el sentido de la no uno sabe lo que es bueno y lo que es malo vos podés estar en pedo perdón por la palabra pero vos sabés que esto es bueno y esto es malo no sé que me demuestran lo contrario pero ese cajero evidentemente debe tener una cámara en su interior ojalá se logre una mejor toma y se lo puede identificar pero hay gente que va a ver la contextura física por el barrio por la zona por el ámbar estos son tal o cual persona se lo identifica y por lo menos inicialmente en Guarambaré someterlos al escarnio público tengan vergüenza de lo que hicieron él y sus amigos y el vandalismo esto puede ser penado el banco puede iniciar una acción contra esta persona penal privada sí y fíjense que esto corresponde a la víspera de navidad imagínense lo que puede ser el próximo fin de semana porque estamos hablando de un fin de semana navideño muy violento muy extremo y en muy pocos días para recuperarnos cerca de 30 muertes la mayoría de ellas en accidentes de tránsito pero lo que hay acá y a lo que voy nomás el factor común consumo excesivo de bebidas alcohólicas en prácticamente todos los hechos y acá es evidente apenas caminaban ocurrió en Guarambaré y este fin de semana también se destapaba un secreto a voces que ya muchas personas manejaban pero muy pocos se animaban a anunciar estamos hablando de la cantidad de niños y adolescentes indígenas que eran víctimas de prosenetismo y de todo tipo de abusos principalmente en la zona de la terminal se realizó recientemente un mega operativo en donde se daba con este lugar que era prácticamente un aguantadero disfrazado de hospedaje en la zona de la terminal de Omnibus una gran cantidad de agentes 160 niños indígenas fueron rescatados finalmente y eran tenidos en condiciones infrahumanas muchos de ellos con sus padres otros no estaban en compañía de ellos lo concreto es que se logró destapar esto que ya incluso aquí en 24 horas veníamos anunciando desde hace mucho tiempo la gran cantidad de niños en situación de vulnerabilidad y abusados en sus derechos vamos a escuchar lo que decía la fiscal Patricia Rivarola que hablaba de que se constataba la situación irregular de cientos de niños muchos de ellos lastimosamente solos en este operativo bueno según informes que habíamos recibido reportes de la policía nacional por parte del ministerio público estamos constatando la situación irregular en la que se encuentran en situación de riesgo niños que tienen digamos que muchos están acompañados de sus padres muchos no y son digamos de pueblos de pueblos indígenas y entonces es preocupación sobre todo del ministerio público porque es una de nuestras misiones también adecuarnos a los derechos que le asisten a ellos y en ese contexto es que estamos también montando este operativo que estamos por culminar encontramos en el en el hospedaje Pucasú que ustedes estuvieron acompañando el procedimiento encontramos a 40 niños y en este lugar estamos levantando todavía según el procedimiento que estamos haciendo pero ya estamos constatando un número de 90 niños aproximadamente están en condiciones infrahumanas y se están relevando los datos nos acompaña también el ministerio de la defensa pública le convocamos a la defensora de la niñez de turno porque verificamos que hay tres menores no están acompañados de sus padres y vemos que hay otros tantos niños que invocan las madres ser sus madres pero estamos constatando la identidad de ellos bueno 90 niños al momento de hacer ese recuento en particular pero después lastimosamente la cifra subía a más de 150 específicamente ¿cuánto cobraba este hospedaje por mantener ahí prácticamente cautivos a estos niños nada más que 20 mil guaraníes por día ¿cuánto recaudaban cada uno de ellos en las calles pidiendo monedas o incluso siendo prácticamente mendigos entre 150 a 200 mil guaraníes prácticamente un negocio redondo para toda esta cadena quienes ingresaban no se chequeaban si estaban niños no se controlaba si eran padres hijos no se controlaba tampoco el tiempo de estadía tampoco aparte del todo el tema tributario lo que la habilitación formal yo les digo yo te digo rolando era terrible había muchos niños chiquititos de muy corta edad y eso es lo que vemos en los semáforos y es altamente rentable porque por más que vuelven ingresen a un programa social por ejemplo a Tecopona o a otro tipo de programa eso es 350 mil por mes que es lo que más o menos Tecopona te da y ahí vos juntás estos chicos estas familias juntan por niños más o menos 150 mil por día o sea monetariamente tampoco es un negocio altamente rentable para ellos a costa del bienestar de estos niños a costa de la protección de los mismos y eso es lo que se tiene que acabar según vecinos que la supuesta víctima le había agredido anteriormente con la ingesta de vida alcohólica seguramente se acordó de ese hecho y al cruzar por frente a su casa le realizó los disparos la víctima está en perfectas condiciones recibiría la altura de la pantorrilla el pasado 26 de septiembre el juez Gustavo Amarilla disponía el arresto domiciliario del senador colorado Ericko Galeano quien desde hoy tiene libertad absoluta hoy fue beneficiado con libertad ambulatoria el ejilador procesado por asociación criminal y lavado de dinero alegó que la prisión domiciliaria le dificulta su labor parlamentaria y vayamos a ver algunos aspectos en el siguiente documento las alegaciones los argumentos expuestos a través de su defensa por el legislador dice que tiene funciones y obligaciones recorrer el departamento central y el resto del país visitando a diferentes personas y viendo las necesidades de estas a los efectos de promover y analizar proyectos de ley que representen justamente a las personas que lo eligieron y a los demás habitantes del país evidentemente va a iniciar temprano la tarea porque el periodo parlamentario feneció el 20 de diciembre pasado van a retomar en marzo evidentemente va a recorrer todo el país al decir las argumentaciones expuestas hoy por la defensa de erico galeano galeano para beneficiarse con la libertad ambulatoria ofreció un tercer inmueble como caución real un inmueble evaluado en al menos 9 mil millones de guaraníes con esto con esta nueva con este nuevo ofrecimiento la caución real ahora de erico galeano asciende a nada más y nada menos que 19 mil millones de guaraníes hay que decir que durante esta audiencia el fiscal Silvio Corbeta se oponía al otorgamiento de la libertad ambulatoria alegando que alegando que nos nos surgieron hechos nuevos como para darle esa libertad ambulatoria y que de ninguna manera también el arresto domiciliario le impedía cumplir con sus funciones de legislador porque todos los miércoles tenía autorización para participar de las sesiones ordinarias pero sin embargo el juez Gustavo Amarilla decía que la presión preventiva y el arresto domiciliario son figuras distintas y que en el caso del arresto no hacen falta ser presentados hechos nuevos lo que señalo yo en esta resolución es lo siguiente el requisito procesal de que existan nuevos hechos para hacer variar una medida cautelar está exclusivamente previsto cuando el procesado tiene una prisión preventiva y de la prisión preventiva queremos cambiar a una medida menos gravosa sea un arresto domiciliario libertad ambulatoria etcétera si todavía no lleraste yo creo que más de uno va a levantar la mano seguí con el estómago un poco pesado después de lo que consumiste y bebiste en la navidad atención a este material mucho te va a ayudar estamos en este operativo llorador después de las fiestas el fin de semana largo y de comer tanto recalentado vamos a averiguar cuáles son los yuyos para poder enfrentar esta semana y por supuesto empezar el 2024 con todas las energías lo que más se lleva son los diuréticos más quieren echar todo lo que se comió lo que se tomó entonces se lleva más diuréticos por ejemplo el capicatín la salsa parrilla el bocayahí esos son cola de caballo también lo que más se llevan para el llorador y llevan un poco de jengibre también como para activar un poquito para tener un poquito más de vamos a decirle que de fuerza porque vienen todo medio cangú después de las fiestas ¿cuál es tu combo llorador? tenemos uña de gato jengibre santa lucía varias cosas son que llevo pero voy a usar más tarde ¿y por qué elegiste esas hierbas? y son refrescantes para mí que nada suelo usar suelo poner en mi terreno hay la semilla de hinojo hay también el eneldo y después lo refrescante que son estos la munda y mentaí paraguay burrito no tengo más nomás ahora ya vendí todo ¿se lleva todito? todito se lleva hoy lo que se puede llevar ya para para refrescar si es que no encuentran los remedios refrescantes el azafrán el azafrán es muy bueno ese no hace falta ni machacar ni que esté se lleva así en bolsita le pones agua y es un remedio refrescante y para el estómago para hacer la limpieza para si no te si te cayó mal la comida le puedes llevar el poleo y el charruaca y la hierba de lucero que es muy bueno para el estómago para componer el estómago y para limpiar todo lo que comiste mal en estos días y para tener ya también para año nuevo por ejemplo para los niños hay un yuyo que es especial que se llama hierba del pollo ese es un yuyo que es luego para los niños por ejemplo para cuando tienen algún empacho si le afectó por ejemplo la leche ya desde bebé ese pueden usar que es la hierba del pollo y también la manzanilla que es muy bueno ese le limpia todo el estómago el anillo el eneldo y la manzanilla es un tanto muy vamos a decirle que son muy más sencillos que no son tan fuertes como para lo que la gente normalmente necesita eso es más por ejemplo cuando tener un poquito de acidez un poco de gases entonces el anillo y el eneldo va bien el boldo la manzanilla pero si es ya por ejemplo te cayó mal alguna comida tenés un dolor muy fuerte en el estómago ya hay yuyos mucho más fuertes para esa ocasión por ejemplo ¿cuáles serían esos yuyos más fuertes? y por ejemplo la yurubeba yaguapetén el ajenjo y el yaguaretéca que es especial para eso pero que son mucho más fuertes así por ejemplo es 5.000 guaraní un ejemplo así 12 y si es por unidad así que es a mil guaraní a mil cada uno conviene más por docena a veces porque dura más alguno machaca y hace ya hielo también prepara ya el hielo para el tereré para el tereré especialmente así mismo y por ejemplo para el tereré tenés a partir de 2.000 3.000 guaraníes surtiditos y después los que son los paquetes que son para el estómago tenés de 5.000 las personas que quieran sumarse a este operativo llorador y por supuesto recibir el 2024 con todas las energías de los yuyos pueden acercarse justamente al paseo de los yuyos ubicado en la avenida Petirossi de 5 de la mañana a 5 de la tarde para cada dolor hay un quitadol el yuyopuchupe quitadol presenta los datos del tiempo compartimos en este momento una noche calurosa la temperatura es de 26 grados 8 el cielo está nublado pero tenemos viento del sur a 9 kilómetros en la hora vamos a ver el pronóstico extendido porque según la dirección de meteorología vamos a tener precipitaciones acercándonos al fin de semana mañana el único día de la semana que vamos a tener sin lluvias nuevamente al igual que hoy mínima de 20 máxima de 31 grados y el jueves y viernes ocasionales tormentas eléctricas al igual que el sábado y el domingo para que vayan adelantando la máxima no va a superar los 35 grados para cada dolor hay un quitadol el yuyopuchupe quitadol presentó bueno mucha atención con esta información que les vamos a contar porque lastimosamente paraguay exporta un material robado estamos hablando de la ruta del cobre donde nace todo esto con estos innumerables casos de robos de cables empezaba con la costanera se extendió por los bañados por zonas de san lorenzo luque fernando de la mora que son ciudades que registran la mayor cantidad de robos y donde termina enseguida les contamos esta gran cantidad de casos ahora está teniendo sus derivaciones porque hace poco hablábamos con la asesoría jurídica de copaco y decía que ahora se va a tomar una nueva determinación en cuanto al procesamiento de estas personas hubo por lo menos 40 detenidos vamos a hacer las placas justamente en las últimas semanas 40 detenidos y de estos 16 ya fueron procesados y se va a estar procesándolos justamente camino al juicio oral y la telefónica estatal va a pedir un resarcimiento económico a estas personas después de los enormes daños 41 mil afectados principalmente gente que dejó de tener línea baja de un día para el otro y cuyo servicio ya comunica la compañía paraguaya de comunicaciones no se va a reponer debido a que es un despropósito seguir comprando cables para que posteriormente sean robados 5 mil millones de guaraníes es el monto en pérdidas lastimosamente hoy en día estos 16 están siendo procesados y van camino al juicio oral vamos a ver la ruta del cobre desde donde sale principalmente desde el departamento central y vean donde va a parar información que recibimos hoy en nuestra redacción hablan de que esto va en la frontera seca con Brasil y el destino final de estos camiones que transportan este tipo de materiales vamos a pleno por favor para que la gente pueda apreciar mejor es San Paulo que hay en San Paulo hay un gran centro de acopio de cobre reciclado que hace Brasil con este cobre reciclado lo vuelve a exportar a las grandes industrias principalmente europeas que tienen otros propósitos acopiar cobre porque hoy en día es el material a nivel mundial de mayor demanda para la fabricación de vehículos eléctricos y otras piezas muy importantes que hay en la frontera seca con Brasil vamos a ver lo que encontramos en la frontera entre Pindotú y Cetequedas que es territorio brasileño es una frontera seca con nulos controles el área de Pindotú específicamente incluye pocas cuadras mientras que el territorio brasileño tiene a una gran ciudad con un desarrollo importante en comparación a las prácticamente seis cuadras a la redonda que incluye el territorio paraguayo Pindotú por A versus Cetequedas que es el punto de acceso del cobre paraguayo robado gran parte en el departamento central y en otras importantes ciudades del país y que posteriormente se exporta ¿a dónde va a parar esto? vamos a hablar de las industrias brasileñas la demanda mundial es la más alta de la historia en cuanto al cobre Chile, Perú y Brasil son los mayores proveedores de cobre reciclado a nivel mundial el mayor productor europeo de los que hacen la copiación del tema del cobre que sucede en Hamburgo Alemania es un metal muy duradero y conduce la electricidad de manera muy eficiente vamos a ver rápidamente la composición de las baterías de autos los vehículos eléctricos llevan una gran batería es como una caja los que estamos viendo ahí adentro en cuyo interior existen pequeños paneles y pequeñas baterías justamente que dan vida al vehículo eléctrico las sedes de la batería son las carcasas con aluminio en primer lugar que es este primer material que vamos a ver en primer lugar aluminio en segundo lugar cobre también un material llamado cátodo que está hecho de litio y a esto se suma el ánodo que está hecho de carbono así se componen las baterías y recordemos que hay muchos países y muchas marcas de fabricantes de vehículos que tienen una meta del 2030 a 2040 de llegar a la emisión cero de tener vehículos completamente amigables con el medio ambiente de tener muy poca emisión en cuanto a los hidrocarburos pero nos hacemos la pregunta a qué costo lastimosamente vamos a hablar de la industria automotriz los vehículos eléctricos requieren cuatro veces más cobre que los de motor a combustión muchos fabricantes tienen esta meta ¿cuál es el costo? acelerar la producción de vehículos cero emisión que requieren de baterías con cobre hoy en día la discusión que se da a nivel eléctrico del autoeléctrico ¿cuál es la calidad de las baterías? ya hay una carrera mundial por proveer los mejores materiales y los mejores componentes de estas baterías hoy en día China ostenta el 70% del proceso de refinado de estos materiales pero a nivel mundial ¿y por qué les contamos todo esto? porque mientras aquí hablamos de robos de cables que nos dejan sin energía eléctrica en la costanera en los barrios que nos dejan sin línea telefónica muchos países se encargan de reciclar el cobre que en muchos casos es robado que Paraguay exporta y que posteriormente llega a las grandes fábricas por ejemplo de Alemania donde se encuentra la mayor acopiadora específicamente en el puerto de Hamburgo vamos a ver nuevamente la ruta del cobre esta placa que les estábamos preparando para reiterar esta información las ciudades más afectadas por el robo de cables en el departamento central son Asunción Luque San Lorenzo Villa Elisa Lambaré y Fernando de la Mora ahí va por la frontera seca específicamente por Cetequedas y la ciudad paraguaya de Pindotiporá y va a parar a San Paulo ¿cuál es la estrategia que va a implementar Copaco en el año 2024? vamos a ver el proyecto 2024 se va a migrar a fibra óptica ese es el proyecto principal que busca desalentar con esto el robo de cables vamos a escuchar lo que dice Copaco acerca del procesamiento que se da a los infractores ya no son considerados como un hecho batelario como en principio se había considerado ahora ya son subsumidos en la conducta criminal de hurto agravado y la perturbación a las instalaciones telefónicas ¿verdad? esto último a nosotros Copaco nos permite cuantificar los daños ocasionados ya sea por la perturbación o por el hurto de los elementos y materiales de Copaco entonces con eso podemos respaldar una posible compensación o una indemnización o reposición de los daños ocasionados de los tantos que tenemos son personas que han se han han procedido al hurto se han ocupado de robar los cables de hurtar los cables ¿verdad? y venderlos a terceras personas bueno vamos a hablar también de lo que tiene que ver con esta mega investigación que se da a nivel internacional acerca de los infractores y sobre todo los responsables de esta ruta del cobre uno si piensa que va a enviar materiales al territorio brasileño las dos rutas principales son la ruta 2 y la 3 mucha gente se pregunta ¿cómo es que ninguna autoridad paraguaya en cuanto a policía aduanas o toda la cadena que debe cuidar esto no se da cuenta de qué es lo que transportan estos grandes camiones que terminan llevando el material robado en Paraguay hasta San Pablo por un lado y posteriormente esto tiene destino al continente europeo es un secreto a voces pero que se está investigando quiero mantener esa postura de reservarme ciertos comentarios esto va a pedido y a criterio del ministerio público ya que se está realizando una investigación mucho más profunda que sí hace razón suficiente a que la gente que está en situación de necesidad por decir sin que eso justifique el actuar el accionar de quienes hurtan nuestros cables o dañan nuestras instalaciones hay gente detrás de esto que están acopiando que están comprando reduciendo eso lo producen lo convierten en cobre y lo están exportando cuando en un tiempo como decíamos ya un tiempo Paraguay importaba cobre ahora está exportando y el destino si son países de la región especialmente Brasil y vuelvo a reiterar que no quiero dar muchos detalles sobre esto porque de eso se está encargando el ministerio público vamos a seguir hablando de este tema durante toda esta semana debido a que en Chile que es el país que más produce cobre a nivel mundial las afecciones en la salud en los pueblos que están muy cerca de las minas de cobre son alarmantes crece el número de casos de cáncer de pulmón de cáncer de riñón también y otro tipo de afecciones debido a que no se cuenta específicamente con los cuidados necesarios en cuanto a medio ambiente ante la exposición de los seres humanos a estos materiales así que mucho ojo porque esto no termina nada más en los robos vagatelarios ni en la persecución penal sino también en una grave afección en la salud estamos viendo uno de los allanamientos más recientes esta investigación también está detrás de las chatarrerías que tienen esos carteles que dicen compro cobre a cuánto se maneja el cobre en cuanto al kilo 40.000 y 70.000 guaraníes por kilo podemos hablar lastimosamente hoy de material de exportación desde el departamento central hasta las grandes fábricas de Europa de forma irregular a continuación vamos a hablar de un hecho noticioso ocurrido en Nueva York pero que está relacionado a nuestro país porque las víctimas en este caso fueron los paraguayas los compatriotas los niñas los adolescentes de 14 y 16 años de edad quienes fueron de hacer turismo en los Estados Unidos junto con sus padres ¿qué pasó? ambas menores estaban en la terminal gran central de Nueva York desayunando en un restaurante cada una junto con sus padres hasta que ingresó el agresor al recinto y empezó a atacar en realidad fueron cuatro las personas atacadas por esta persona dos de ellas las menores de 14 y 16 años de edad esto de acuerdo a lo que confirmaba hoy el cónsul paraguayo Nueva York el señor Carlos Ortiz la de 14 años ayer ya fue dada alta recibió una herida a la altura de una de las piernas mientras que la otra adolescente de 16 años recibió una apuñalada a la altura de la espalda sigue internada pero es muy probable que mañana ya sea dada de alta también la policía entre tanto logró detener al atacante minutos después de lo ocurrió de hecho que el propio agresor que tiene una larga lista de antecedentes pidió ser detenido tras cometer este ataque y según explicaba el diplomático paraguayo acreditado en Nueva York los paraguayos las familias paraguayas van a decidir si retornar al país aunque no descarta la posibilidad de que continúen con su periplo por los Estados Unidos y de esa manera continuar con las vacaciones y gramos las víctimas de este ataque con un cuchillo fueron una menor de 14 y otra de 16 años de edad pero un gigante del río Paraguay se despide después de 50 años de idas y venidas al Chaco paraguayo varios son los factores que finalmente obligan a tomar esta determinación que después este emblemático este barco va finalmente a convertirse en un recuerdo 50 años de viaje al Chaco paraguayo por aguas del río Paraguay para finalmente levantar el pañuelo de la Dios la emblemática embargación Aquidabán ya no surcará su ruta habitual dejando huertos a cientos de personas que esperaban con ansias embarcar en su interior para llegar a destino el motivo aunque doloroso es bastante real para los dueños de la empresa ya no es rentable mantener operativa la embarcación debido a que existen otras vías más rápidas para la población chaqueña asegura la ruta la ruta va avanzando nosotros estamos ya sin pasajeros sin carga entonces es difícil así porque para mover esta embarcación tiene un costo muy elevado entonces ya es imposible ya en esta situación ya no cubre más los gastos prácticamente ya no cubre más los gastos en el último tiempo también subió el precio de combustible no y todo eso casi el 100% subió el combustible y nosotros mantenemos nuestros precios cosa que algunos dicen que somos los más careros verdad pero no tanto así el Aquidabán era el único que llegaba hasta Bahía Negra pasajeros y vendedores ambulantes mencionan que esta decisión representa sin dudas una enorme pérdida y se ven afectados en demasía no me mello y la tapera de todo tiempo si avión y de vez en cuando y por donde a ver los tiempos si de una u otra forma entonces cuando viaja si claro tú ya todos la verdad viají seguro 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 en mercadería de ahí claro así miles de historias nacieron en estos pasillos que hoy ya no volverán a ver la vera de Bahía Negra doña Amaro irala dejó en esta embarcación 30 décadas de su vida 30 años 30 años sí toda la semana de Yujare no hay días que viajé con la puta dentro de vacación bueno jacobana doña anunció el último día hasta el 26 de diciembre último después está sin trabajo ayuda si está entre el volumen son los los revendedores y doña Amelia el mercería fruta de todo un poco el momento para salvar el el conocido como mercado flotante del paraguay tiene una capacidad para 100 pasajeros y 10 toneladas de carga a pesar de toda esta capacidad la historia llega penosamente a su fin estamos hablando acá con todo el equipo María Antonia es una localidad creo que la más nueva en el país 2016 fue creada está relativamente cerca en kilometraje esta asunción pero tan lejos de servicios básicos como el acceso lo vio quedó prácticamente aislada bajo agua está allí departamento de paraguay nuestra compañera leila quien ya está precisamente en compañía de las autoridades de la gente de los referentes de esa ciudad leila adelante qué tal carlos cómo estás y efectivamente uno dice María Antonia departamento de paraguay y podría pensar que incluso es una zona a la que se puede llegar en un par de horas pero en realidad llegar hasta este punto toma bastante tiempo justamente por las condiciones en las que se encuentra el camino y por la falta de acceso también a diversos servicios básicos incluso hay varios videos que nos llegaron de personas de la zona incluso de compañeros mismos que estuvieron por aquí y que lamentablemente sufrieron las consecuencias de la intensa lluvia de los últimos días y por presupuesto a esto que se suma el problema de las condiciones del camino no sé si se va a ver teniendo en cuenta que ya cayó la noche nos tomó bastante tiempo de llegar hasta aquí y estamos desde el centro de lo que es que que a 29 kilómetros carlos y te doy esa referencia porque el último camino de asfalto lo tuvimos ahí luego ya totalmente un camino feo de terraplén verán ustedes también en algunas imágenes que les pudimos facilitar a la producción caminos de muy difícil acceso incluso ellos están teniendo ahora problemas con el servicio de energía eléctrica no tienen transporte público me decía aquí don Emiliano y los vecinos tienen que recurrir a otros pobladores que tengan motocicletas vehículos e incluso a la comisaría de la zona para que con la patrullera puedan salir a los puntos donde puedan abordar algún colectivo don Emiliano como está bien gracias a ustedes gracias por su visita la verdad es que estamos pasando muy mal toda la población de María Antonia tenemos siete años de vida como pueblo como municipio pero como colonia hace más de treinta años más de cincuenta años el año mil mil ciento sesenta y cinco que se abilitó esta colonia en el dos mil y seis se distrito y nuestra mayor dificultad de esto que ustedes sufrieron hoy para llegar junto a nosotros el camino en época de lluvia nos quedamos totalmente aislados y también hay paredes el tendido eléctrico de alta tensión tres columnas se cayeron hace más de dos meses también y no pudieron todavía se iba a levantar tenemos muchísima esperanza en el nuevo gobierno desde la gobernadora hasta el presidente de la república que se ha comprometido una ocasión que María Antonia se va a faltar nuestra gran esperanza y nuestra confianza que todavía tenemos depositado en ellos hay varias imágenes que estuvimos facilitando Carlos donde se ve esa es la zona de la unión me decía del arroyo en Buyapeu con el río Tebuycuari ahí donde tuvieron el problema de la caída de columna que le dejó sin energía eléctrica incluso hay partes del puente que ya está socavando y que es un peligro total cruzar por ahí si ustedes vieron peligro peligrosísimo si la columna que está cerca del del río del cauce del río con esta crecida arrasó y se cayó y al caerse una de las columnas rompieron tres más y hasta ahora está así bajo agua están los cables del tendido eléctrico de alta tensión que llega al distrito una gran zona está sin luz especialmente la zona que se llama Arrua Arrua ¿cuántas familias aproximadamente? y aproximadamente 80 familias afecta esa zona de Arrua y el 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 camino afecta a más de 1500 familias que vivimos en esta zona ¿cuál es la solución? el único la única solución y la única esperanza que tenemos todos los mariantonienses es que nos llegue el bendito asfalto inclusive ya hay una comisión que se llama ProRuta que estamos trabajando y que estamos haciendo el grito al aire a todas las instituciones para que María Antonia tenga asfalto voy a conversar con otro de los vecinos también ¿dónde va a ir ¿dónde era? Luis Rojas Luis ¿dónde no aprende la situación? y va a ir la situación a los vecinos a los vecinos a los vecinos a los vecinos adultos mayores a los vecinos dentro de dos tres horas a los vecinos y va a ir a los vecinos a los vecinos y va a ir para el lugar a la escuela a los vecinos a los vecinos o sea cuatro o cinco horas peужin con la energía eléctrica porque vamos en llá y con el sitio a los vecinos puedo ser ahí y la situación en colectivos además Hay una iglesia gracias gracias eso ahí está la 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 situación de los vecinos, algunos de ellos, bueno, actuando como voceros en nombre de toda la comunidad, Carlos, y bueno, la esperanza, decían ellos, es que lleguen las mejoras del camino, el asfalto, pero hay que ver si eso realmente se concreta dentro de poco o no. Recién estuvimos, Carlos, te cuento, por la municipalidad de María Antonia y nos encontramos que en realidad es una casa alquilada, el municipio, así que estas son las condiciones en las que se encuentra esta comuna, lamentablemente, que se siente olvidada por sus autoridades. Bueno, lo único que luce en este momento precisamente es allí la imagen del nombre de la ciudad, porque a espaldas tuyas, si nos permitís ver, creo que la oscuridad gana con todo, las calles allí de esta nobel ciudad, fíjense, totalmente gana la oscuridad, son pocos los alumbrados públicos, y más todavía con este problema que tienen en el suministro. Ojalá, ojalá que realmente las autoridades puedan, me refiero a las centrales, extender una mano y poder ayudar a esta ciudad. Mañana, de hecho, vamos a estar con más contactos contigo.